y hola que tal gente como están bueno espero que estén muy bien bueno chicos hoy día vamos a comprar esta tarjeta semanal y mensual y bueno muchas personas han estado comprando y dicen que está buena loco y cuando revisen loco si ha estado pero está buenísimo loco mira este ofertón que te dan aquí vamos a comprar la de 10 10 dólares con eso sobrevivo un mes loco comiendo con 10 dólares como un mes loco bueno pero ya está los diamantes por diamantes 500 diamantes de volada que pueden 4 esas huevas que no sé qué son vamos a abrir el guano elige un objeto sólo me puse el amor que que los copetes para que está vamos a comprarla de un dólar con 99 si tendré dinero tío si me depositas de dinero sólo son dos dólares y que bueno admitió que admitió se pasa lo que dio se pasa 100 diamantes de una que buena mira ya tenemos 700 de una suscripción de membresía semanal exitosa de guan vamos a registro mira lo que hace reclamar toda esta huevada de acá bueno pues aquí en ver todas vamos a ver qué hay loco mira qué ofertón que te dan acá todo esto por un mes loco obten recompensa de los últimos 7 días 7 días por 7 días o por un mes igual ya gaste y que hueá loco bueno pues esto comprar esto loco si vale la pena 3000 diamantes por un mes loco que bueno no si está bueno más o menos pues bueno espero que ustedes también se lo puedan comprar y y para los que no pues se los voy a regalar una tarjeta al que vaya y me escriba en mi instagram voy a ser pendiente al primer comentario al primer mensaje que me llegue así que mi jim ponte pilas y ve de volada en mi instagram y me escribes y yo te estaré regalando esta me esta tarjeta ni si hay que ver así que loco pilas loco ah 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 ¡Suscríbete!